Nicaragua ha tenido un gran éxito en cuanto al combate al narcotráfico y de esa manera la región puede estar más segura, creo que cada país hace un esfuerzo enorme. El valor que le damos a ese esfuerzo del ejército de Nicaragua es un momento positivo y esa estrecha colaboración nos ha permitido a nosotros también reducir ese accionar delictivo, especialmente en la zona fronteriza. La verdad es que nosotros nos sentimos muy contentos, estamos escuchando los números, todo el trabajo que está haciendo el ejército de Nicaragua para poder limitar ese paso de personas de forma ilegal hacia el resto de los países y obviamente evitándonos mayores complicaciones a nosotros. Bueno, la valoración es muy alta, realmente hemos visto mucha eficacia en todas las acciones tomadas por ustedes. Un ejemplo a seguir de los demás países, están trabajando igual que las Fuerzas Armadas Centroamericanas para contrarrestar y eliminar las actividades delincuenciales de todo tipo que no solo afectan al país de Nicaragua sino a la región centroamericana. Sí, está perfectamente implementada y adecuado a los tiempos actuales que todas las Fuerzas Armadas deben implementar este tipo de acciones como para poder contrarrestar estas amenazas transnacionales. Esta es una forma y una vía vital para llevar a cabo las operaciones y hacer esta contención más fuerte. Bueno, pues yo creo que es un éxito, ahí están los números y las estadísticas de los logros conseguidos y se pueden palpar en la sociedad y en el beneficio de toda la región, esos logros. Es un flagelo que afecta a todas nuestras nociones y la contribución del ejército de Nicaragua para disminuir esta actividad es muy importante y está contribuyendo a disminuir esta gran actividad delictiva a nivel regional. Y yo veo el gran esfuerzo y la excelente cooperación entre las naciones vecinas y entre las naciones amigas para resolver estos problemas. Sí, es una manera muy buena, creo que para los países aliados como Guatemala, Honduras o Salvador, que pueden aprovechar la oportunidad, aprender cómo hacer la rueda de Nicaragua, para nosotros también. Continuaremos realizando nuestros mayores esfuerzos para enfrentar las amenazas y riesgos comunes. Continuaremos dando prioridad al cumplimiento de la agenda temática de Cefac, dentro de ellas las acciones de prevención, mitigación y asistencia humanitaria a la población. Continuaremos cumpliendo las medidas de fomento de confianza, de carácter militar, aspectos relevantes en nuestras relaciones con las naciones hermanas. Y vamos a fortalecer el intercambio de experiencias entre nuestros efectivos militares mediante actividades de adiestramientos en los centros regionales de la Cefac. Todo por la Patria